Hola Diana, buenas noches Rafa. Pues mira, encantada de verte, de saludarte y de tenerte al otro lado. Esto ya se convierte en una costumbre ya vernos así a través de la pantalla. Sí, sí, sí. Pero bueno, poquito a poco vamos saliendo y bueno, ya vamos viendo que se empiezan a hacer cosas presenciales, lo cual pues se agradece mucho. Anima a podernos ver de manera presencial. Bueno, yo lo digo para todos los que están aquí que Rafa va a estar firmando libros el 26 de septiembre, ¿verdad? ¿El 26? ¿El domingo? ¿Es un domingo? Sí, sí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No era secreto, ¿no? No, 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 no hay ningún problema en decirlo. Pues por dos motivos, uno porque quiero tu nuevo libro y dos porque yo también firmo libros. Ah, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Ese mismo día estás? Ese día, ese día. Así que seguro que nos vemos y por lo menos podemos vernos en persona un poquito. Claro que sí, claro que sí. Así que fenomenal. Bueno, Rafa, que voy a aprovechar para presentarte porque yo sé que te conoce mucha gente, pero quiero aprovechar para la gente que se incorpore después y que diga, bueno, Rafa Guerrero. ¿Quién es Rafa Guerrero? Que eres psicólogo, como yo. Además, estás al frente de Darwin Psicólogos. Además, eres doctor en educación, experto en TDAH, en trastornos del aprendizaje y en MDR, que es algo que a mí me gusta mucho. Lo conocí por Yolanda Cuevas. No sé si conoces a Yolanda Cuevas. Sí, la conozco, sí. Pues conocí de MDR por ella, que sé que también es experta en MDR y la verdad que me quedé impactada y no sabía que tú eras también experto en MDR. Sí, Yolanda es una gran profesional. No nos conocemos personalmente, pero sí que sigo su trabajo y, bueno, la verdad que da gusto escucharla. Y, bueno, es una de las grandes expertas en MDR que tenemos. Así que sí, sí, sí. Y luego, además, claro, fíjate, yo había hecho un recorrido por los libros y digo, es imposible que yo me sepa todos los libros que has escrito. Yo tengo aquí dos, el de educación emocional y apego, además dedicados, el trastorno por déficit de atención y de actividad, que son cosas que me interesan bastante. Pero luego es que tienes el cuento de José Luis, que creo que es también para niños que tienen TDAH, me parece maravilloso. ¿Has sacado uno de cuentos de emociones? Pues no, de cerebro, de los cuatro cerebros. Sí, este lo publiqué hace ya, pues antes de verano más o menos, los cuatro cerebros de rancha, que es un cuento para explicar, bueno, cómo es el funcionamiento y el desarrollo y la conectividad cerebral para los niños. Sí, sí, los cuatro cerebros de rancha, eso es. Y luego he visto que has sacado unos muñecos. Eso es, sí, por aquí los tengo, los enviaron otro día los compañeros de la editorial Sentir y, nada, la verdad que estoy encantado con ellos. Tú estarás encantado y los dos hijos que tienes, imagino que también, porque les gustan a los peluches. Me tengo que pelear con ellos para ver quién se los queda, menos mal que ahora están durmiendo y los tengo yo. Yo tengo los, has visto, seguro que con Marisa o con Bey, has visto alguna vez los muñequitos que usamos en las dinámicas de para el cerebro, que usamos una tortuga, el mono, pues yo en casa los tengo que tener escondidos porque mis hijos me los quitan también. Claro, no me extraña, que son muy atractivos, Diana. Claro, que llama muchísimo la atención. Por eso digo que esos cuatro que tú tienes ahora, imagino que tus hijos serán como su tesoro. Y luego del libro que yo quería hablar, sobre todo también, es de este nuevo que has escrito, El cerebro infantil y adolescente, claves de la neuroeducación, me parece que es claves y secretos de la neuroeducación. Y antes de que nos metamos en materia, hoy hablaba con mi marido, que llevábamos a uno de los niños al cole, me decía, pero ¿cómo escribe tantos libros? Y digo, pues no lo sé, pero se lo voy a preguntar esta noche. ¿Cómo haces para todo lo que haces que te dé tiempo? Bueno, pues la verdad que me organizo bastante. La verdad que en ese punto soy muy ejecutivo, que luego suelo quedar en algún punto para hablar de las funciones ejecutivas y de los adolescentes. Y bueno, yo siempre digo que por las tardes, bueno, salvo alguna formación que tengo, que evidentemente las formaciones con profes, la gran mayoría suelen ser por las tardes. Mi momento de trabajo son por las mañanas y por las noches, ¿no? Por las noches en cuanto duerman los niños, pues me vuelvo otra vez a activar para trabajar, ¿no? O sea, que el secreto es no dormir, ¿no? El secreto es dormir lo justo y necesario. Y bueno, pues la verdad que me gusta, ¿no? Porque la verdad que me da también para investigar, me da para reorganizar, para estructurar. A la hora de explicar algo, bueno, me voy a decir algo complejo o no, pero bueno, a la hora de explicar algo, pues siempre primero tienes que poner en orden tú para poder trasladárselo a los demás, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy contento. Es una faceta que me dio el primer libro, que es el que ha sacado el del TDAH, que por cierto, ahora en noviembre sale la décima edición y es una reedición con capítulos revisados. Eso es, esa portada. La sexta, yo tengo la sexta. Tiene la sexta, bueno, pues ahora va a ser la décima y bueno, la portada esa que tienes va a desaparecer. Y bueno, pues surgió de casualidad esto de escribir ese primer libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos, yo jamás me hubiese imaginado que iba a escribir un libro y bueno, pues me gustó mucho, me gustó mucho la idea y la verdad que aparte de que sé que a mucha gente le sirve y le gusta y bueno, le ayuda también a estructurar y a tener pautas y herramientas para funcionar consigo mismo y con sus hijos, también es algo que a mí terapéuticamente me viene muy bien para estructurar, ¿no? Así que era muy feliz con esta faceta de escritor, ¿no? Sí, sí. Porque fíjate que el último sale a la venta el 22 de septiembre, pero es que estos, es que son, vamos, un pozo de información. Yo, además, es que es, vamos, yo digo, te debes pasar la vida investigando, analizando, o sea, aprendiendo continuamente. Entonces, por eso te digo, no sé qué más vas a aportar en el último, o sea que... Sí, la verdad que, bueno, que aprendo mucho de todos, ¿no? De todos vosotros, pues me gusta mucho ver directos, me gusta mucho ver a compañeros, pues en los congresos, en, como te decía, en directos, en formaciones, en cursos, en conferencias grabadas, bueno. Y bueno, pues de todos se saca mucha información, ¿no? Y bueno, pues también el hecho de trabajar en el ámbito universitario, pues también te da para poder contrastar, ¿no? Todo, todo lo divulgativo con lo científico en la investigación, ¿no? Así que bueno, yo creo que es una combinación que, que a mí me gusta, me gusta mucho, ¿no? Por un lado, la parte más, más teórica de estructuración que puedo impartir en la, en la, en la universidad, la parte más práctica en, en el centro que comentabas antes, ¿no? En Darwin Psicólogos y luego, bueno, el compendio de todo eso que trato de, de estructurarlo en los, en los libros, ¿no? Así que, así que nada. Muy divertido. Enhorabuena, enhorabuena y además, fíjate, por aquí están dándote las gracias precisamente porque parece una tontería, pero personas que escriben libros nos hacen la vida más fáciles a los demás porque no tenemos que andar buscando en mil sitios y, bueno, yo el de TDH lo recomiendo muchísimo porque me llegan muchos chicos, bueno, padres que tienen chicos de, con TDH. Y, y fíjate, este que vas a sacar ahora, hablando del cerebro, aparte del cuento con cuatro cerebros, me parece fundamental porque es verdad que el otro día me preguntaban ¿pero la neurociencia de verdad ha venido a aportar tanto? Pues cuéntanos un poquito esto de los cuatro cerebros, ¿de dónde sale? Porque además yo me quedé en los tres cerebros y a mí me gusta mucho la teoría que tú incorporas de los cuatro. Bueno, pues mira, voy a empezar metiendo así un poco de polémica, ¿no? La teoría del cerebro triuno de Paul McLean que en algunos puntos, bueno, más que en algunos puntos, en algunos sectores es bastante, bastante criticada, ¿no? Pero bueno, si leemos a los grandes, es decir, si leemos a Garzaniga, si leemos a Fuster, si leemos a Paco Mora, si leemos a José Antonio Portillano, si leemos a nuestro amigo en común, Chema Lázaro, si leemos a Lamasio, si leemos a Goleman, a Siegel, ¿no? Que sé que también te gusta mucho Daniel Siegel y podríamos estar así buena parte, ¿no? Es decir, si leemos a los grandes conocedores del cerebro, llegamos a conclusiones muy parecidas, ¿no? Y es que bueno, pues la parte más inferior, ¿no? Lo que es el sótano cerebral, es una parte que ya está preparada desde antes de nacer, ¿no? Como dice Boris Cyrulnik, ¿no? Venimos a este mundo antes de nacer y me encanta esa frase. Muy bonito. Y entonces la parte más inferior es una parte más instintiva, más automática, es la que nos predispone o la que nos prepara para la acción y para su prevencia, en definitiva, ¿no? Y a medida que vamos subiendo, ¿no? A zonas más altas del cerebro, más neocorticales, podríamos decir, nos encontramos con la estructura del cerebro que es más maleable, que es más flexible, que es más influenciable por quienes rodean a este chiquitín, ¿no? Este pequeño primate, como me gusta a mí decir. Entonces, en función de cómo sea mamá, cómo sea papá, cómo se gestionen, cómo tengan, en definitiva, el cerebro mamá y papá, digo mamá y papá como figuras más representativas, desde luego que los profesores tienen muchísimo que apoyar, que aportar, claro, y cualquier persona que tenga influencia con este chiquitín le va a incluir, ¿no? Pero una cosa es el cerebro inferior, que es más instintivo, más automático, más reactivo y otra, que va hilado, o debería ir hilado, ¿no? Sería la parte más superior. Bueno, yo tengo aquí el cerebrito que utilizo siempre, entonces lo que es el cerebro inferior sería todo esto que se ve aquí, ¿no? Que es lo que yo llamo el cerebro rojo y el cerebro verde y luego el azul y el amarillo, que sería el neocorte, sería el cerebro superior. Esto es cerebro superior y todo esto es cerebro inferior. Y bueno, pues sabemos que la parte más inferior del cerebro está más dispuesta para la acción, está preparada para sobrevivir, el único objetivo es sobrevivir y no piensa, no es pensante, no es ejecutiva. Y entonces el pensar los valores, las ideas, las normas, la sociedad, mamá, papá y la parte más ejecutiva, ¿no? La concentración, el control de los impulsos, lo que es la inteligencia emocional, todo eso es algo que se aprende y que se ubica más en estructuras neocorticales. Entonces, bueno, yo como tú, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención el cerebro triuno de McLean. Y bueno, pues investigando mucho y leyendo mucho, me di cuenta que el neocórtex es una estructura que se puede dividir en dos, ¿no? Como que creo que hay dos grandes partes diferenciadas, ¿no? Y por eso añadí ese cuarto cerebro, ¿no? Que sería la parte más trasera, que tiene que ver más con la parte pensante y la parte más de almacenamiento de memoria. Y luego una parte que es más ejecutiva, es más de la acción. Esta es como que almacena información, pero esta es la que manipula, la que piensa, la que ejecuta, en definitiva, ¿no? O sea, es la que se encarga del resto, del encéfalo. Y lo vi, lo vi claro, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé ya hace un par de años a desarrollar el modelo pedagógico de los cuatro cerebros y me di cuenta que, me di cuenta porque me lo dijisteis, ¿no? Porque la gente se acercaba a la mamá y me decían, oye, qué interesante, oye, qué fácil haces todo esto, pero ¿cómo le puedo explicar esto a mis hijos, no? Cuando yo les decía, bueno, es que esto hay que explicarse a los niños. Los primeros que lo tienen que saber son los niños, ¿no? Que tienen el cerebro abierto o que tienen el cerebro cerrado, ¿no? Como dice Daniel Sierro. En conexión o desconectado. Y entonces fue ahí donde dije, bueno, pues tenemos que poner en marcha un cuento, una metáfora, algo, para explicarle a nuestros chiquitines cómo es el funcionamiento del cerebro. Y de ahí nació Los Cuatro Cerebros de Arancha. Yo incorporé de ti precisamente esto porque tú explicabas y me gustó mucho que el cerebro va de atrás a adelante, de derecha a izquierda, de abajo a arriba. Esa manera, entonces, fíjate que lo hagas así con un cuento ayuda muchísimo más porque esas cosas no se olvidan, ¿no? Es como estas cosas visuales que nos llegan el poderlo entender. ¿Y con el cuento lo explicas así? ¿Explicas estos cuatro cerebros? Eso es. Sí, el cuento es un cuento, bueno, en principio dirigido a niños de cuatro años, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que lo tenemos testado para, nos hemos dado cuenta que a partir de los dos, dos añitos y medio ya pueden captar, no todo lo que pueden captar los de cuatro o cinco, evidentemente, Diana, pero sí que empiezan a captar cosas, ¿no? Y bueno, pues es la historia de Arantxa con sus cuatro personajes en su cerebrito, como también lo tienen su mamá y su papá, que se ven en el cuento, y vamos viendo en qué momento, en qué situaciones del día a día está más activo un personaje u otro, ¿no? Es decir, en aquellos momentos donde Arantxa está muy cansada y donde Arantxa tiene mucha hambre o necesita dormir, ¿no? En esos momentos es cuando Coco, ¿no? Que sería ese cerebro más primitivo, más cerebro inferior, el que está más activo. En los momentos en los que está experimentando una emoción, como puede ser la rabia, como puede ser la tristeza, como puede ser la alegría, ¿no? Pero es un momento donde se ha regulado, ¿no? Se ha desregulado, mejor dicho, como dice Joseph Ledoux, donde está secuestrado por la amígdala, ahí aparece Ratti, ¿no? Aparece la ratita, que es la que se hace cargo del control del encéfalo. Luego está Data, ¿no? Que representa, ¿no? Como toda la información, todo el almacenamiento de memoria, todo lo que conocemos, lo que sabemos. Y luego, en último lugar, está Bali, que Bali viene de Balanza, que, bueno, representa un poco como el equilibrio, pero luego Bali es un director de orquesta, ¿no? Bali lo tengo precisamente aquí, ¿no? Entonces, Bali lo que representa es, bueno, aquí veis las balanzas, ¿no? Que tienen, pero es un director de orquesta, porque en realidad lo que hace Bali es hacerse cargo de todo el encéfalo y es quien dirige. Y es muy importante tener un Bali suficientemente desarrollado, pero claro, esto es algo que, como decíamos antes, Diana, depende mucho, ¿no? De con quién se esté desarrollando en el día a día este chiquitín, o no tan chiquitín, ¿no? Claro, porque tú, claro, has dicho que el cuento va dirigido a niños a partir de los cuatro, pero que también has visto de dos, pero al final, quien lee el cuento somos los padres. Claro. Y saber esto a los padres nos da también mucha tranquilidad y nos permite entender muchas conductas de nuestros hijos. Claro, eso es, eso es. Y yo, claro, yo me pregunto, porque claro, íbamos a hablar de cerebro adolescente para adolescente, pero claro, nos tienes que explicar, es que no nos quedamos solo en que ese cerebro es de los niños pequeñitos, porque qué pasa también en la adolescencia, en el cerebro adolescente. Esta metáfora, Diana, la podemos, o sea, sirve para toda la vida, ¿no? En este cuento se explica la vida cotidiana de Arantxa, como puede ser de cualquier otro niño o cualquier otra niña, pero hay escenas en el cuento donde aparecen también los cuatro personajes del encéfalo en mamá y en papá, ¿no? Que cuando mamá y papá están con su rati a tope, con sus emociones a flor de piel, ¿no? Que decimos, es imposible que puedan regular, ¿no? Es imposible que puedan tener un bali suficientemente equilibrado como para ser empático, como para conectar, sintonizar y calmar a una niña que también está en rati. Porque claro, cuando la niña está en rati, mi mujer está en rati, yo estoy en rati, de ahí no puede salir nada bueno. No puede salir ningún bali. Dicen por aquí que en la adolescencia bali se ha ido de vacaciones. ¿Hay poco bali en la adolescencia? Hay poco bali o no tanto bali, o sea, no el bali que deberíamos tener, ¿no? Yo siempre digo que la etapa adolescente es una etapa de transición donde dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, en adultos jóvenes. Y entonces, bueno, lo que ocurre ahí es que nos encontramos con un cerebro, ¿no? Que está completamente en obras. Esto es como cuando entramos en una página web en obras, ¿no? En construcción. Bueno, pues ahora mismo no podemos acceder a esa página web. Pues es difícil. Desde luego que tienen momentos los adolescentes de mayor y de menor conexión y unos más y otros menos, ¿no? Y en función también de muchas cosas que podamos hacer los adultos alrededor de ellos. Pero es un cerebro que está como cuando la serpiente muda su piel. Que no sabemos muy bien cuál es la piel, ¿no? Si la nueva, si la que deja, en qué punto estamos. Entonces, bueno, pues hay algunos momentos donde tiene una piel y otros momentos donde tiene otra. Hay momentos donde es más niño y otros momentos donde es más adulto. Y además, de hecho, los padres nos quejamos de esto, de nuestros adolescentes. Es que para unas cosas es muy maduro y para otras cosas es como un verdadero niño, oye. Y es que no hay quien entienda esto. Bueno, es que entender el cerebro adolescente es algo... Claro, justo estaba pensando en cuando los papás tenemos niños pequeños, nos parece que son muy inteligentes y decimos, uy, lo pilla todo. Es que tengo un niño, ¿no? Y pasa, sobre todo a esta edad de los tres, cuatro años, que nos asombramos mucho y creemos que nuestro hijo va a ser súper dotado, que ya no se lleva esa palabra, pero, jolín, qué consciente de interés. Y cuando llega la adolescencia, pensamos, este es un listillo, nos toma el pelo, hace lo que le da la gana, no se entera porque no quiere, ¿no? Qué difícil. Y por aquí preguntaban si el libro servía para niños de quinto. A ver, fíjate que entiendo que se refieren al cuento, ¿no? De los cuatro cerebros de Arancha. Claro, ese cuento, aunque esté dirigido a niños, como tú bien decías antes, tiene muchos guiños, digo a los adultos, ya no digo a los adolescentes, digo a los adultos. ¿Por qué? Porque primero aparecen mamá y papá, aparecen a mamá y el papá de Arancha y luego hay una parte que son recomendaciones para padres. Donde se explica muy brevemente, porque no había espacio para más, ¿no? Donde se explica muy brevemente cuál es el modelo pedagógico de los cuatro cerebros y donde se dan algunas pautas, algunas recomendaciones a tener en cuenta. Entre ellas, que cuando los adultos estamos en rati, cuando estamos secuestrados por la amígdala, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos para luego poder calmarles a ellos, ¿no? Pero es que ese cuento, donde digo ese cuento, digo esa metáfora o el cerebro en tu mano de Stiegel o la metáfora del edificio cerebral que también explico yo en algunas formaciones. Es decir, hay tantas maneras de explicarlo que es imprescindible que los que nos estamos formando y los que nos vemos en determinados momentos del día secuestrados por la amígdala, que sepamos de dónde viene todo esto. Es decir, no tienen que contar, ¿no? Justo porque, fíjate, estábamos hablando de esto que has dicho tú, que el cerebro, como es una cosa que no vemos, nos cuesta mucho a los padres entender que, como has dicho tú, que esas funciones ejecutivas todavía no están del todo desarrollados, ¿no? Que su cerebro... Entonces, tener lo visual, como es en el caso que tienes con los muñecos, siempre ayuda. Claro, un niño de quinto tiene diez años, todavía es un niño que las imágenes, lo visual, vamos, nos pasa a los adultos. O sea, que porque tengan los muñecos y cuenten el cuento, no creo que sea infantil, sino que se va a quedar con la manera de poder entender cómo funciona algo que no vemos, ¿no? Que tenemos que tener. Sí, sí, sí. Seguro, Diana. O sea, ya te digo que el sea el cuento en sí, o sea la idea, o sea la metáfora, sea el cuento que tú narras sin que lo tengas que leer literalmente, ¿no? Sí, también. Para poder comprenderse. Es decir, al final todo lo que sea enseñarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestras parejas, a los profesores, este tipo de... Al final son herramientas de psicoeducación. Es decir, son elementos para poder comprendernos mejor y para poder comprender mejor al otro y poder ayudar mejor al otro. Fíjate, se me está ocurriendo aquí mientras hablo contigo que escribas otro libro, otro cuento dirigido más a adolescentes y ahí metas, imágenes, pues yo que sé, más tipo rapero, no sé, algo así, más que un videojuego, no lo sé. Bueno, yo cojo la idea, la elaboro y vamos a ver si puede salir algo de aquí. Claro, porque es verdad que tener estos recursos externos, yo cuando he dado disciplina positiva en colegios y he dado a los profesores, les he explicado los tres cerebros con el cocodrilo, con la tortuga, me han dicho, lo primero que he hecho ha sido ponerlo en el aula, me he impreso los dibujos de los animales y parece que no, pero me acuerdo que ahora estoy cocodrilo, que ahora estamos tortuga... En el fondo necesitamos esos recursos, ¿no? Claro. Sí, porque es una manera de identificarte, ¿no? Es una manera de hacer conciencia y de saber en qué punto estás, ¿no? Pues igual que cuando uno mira el reloj, necesita saber en qué punto está y cuánto le queda para entrar en clase o cuánto le queda para comer o cuánto le queda para que acabe su jornada laboral, pues lo mismo pasa también con los... Ya no solamente es lo externo, sino es también lo que está ocurriendo a nivel cerebral, a nivel de cuerpo, que nos olvidamos mucho del cuerpo, nos olvidamos mucho de los estados emocionales. Entonces, al final este tipo de recursos y este tipo de estrategias de psicoeducación, que a mí me gusta llamar, nos sirven para hacer conciencia. Y al hacer conciencia yo entiendo que no es que yo sea malo, sino que tengo una dificultad para controlar mis impulsos. Y claro, ahí la atribución, Diana, es bien diferente. No es lo mismo que cada vez que yo lleve a cabo esta conducta impulsiva, diga, es que soy malo, porque todo el mundo me dice que soy malo. Y fíjate, los malos lo que hacen es comportarse de esta manera impulsiva, que dar una atribución que sea diferente. Dar una atribución mucho más adaptativa y es, bueno, pues tengo una dificultad. Es que tengo un TDAH. Es que estoy diagnosticado de TDAH, entonces tengo dificultad. O soy una persona impulsiva, ya está, porque mi carácter es así, ¿no? Tampoco hace falta que yo tenga un diagnóstico para poder dar una explicación. Y bueno, mientras yo sepa cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis fortalezas, yo podré ir avanzando. Pero para poder avanzar, tengo que saber de dónde parto, tengo que saber cuáles son mis coordenadas. Si no, es muy difícil. Y justo esto que estás diciendo, Rafa, seguro que tú ya te has cansado tanto de escribirlo como de contarlo, que el cerebro se va desarrollando con la edad, que no está desarrollado hasta en torno, no sé, los 25, más o menos. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los padres entender que el cerebro con niños con TDAH y el cerebro de niños adolescentes no es o todavía no está preparado para lo que le pedimos, ¿no? Que son esas funciones que tú decías antes, ejecutivas. Pues porque, Diana, porque nadie nos ha preparado para eso. Y yo soy el primero que me meto en el saco. Es decir, yo esto lo he aprendido hace dos días, como quien dice, ¿no? A mí me ha pasado. Claro, esto en nuestras... Estoy generalizando. ¿La carrera? Yo no me acuerdo de haber visto esto. En la carrera no hemos visto esto. En nuestras familias de origen, estoy generalizando, por supuesto. Tampoco nos han explicado, pero no lo han explicado porque tampoco tienen los recursos nuestros padres. Y nuestros padres no los tienen porque sus abuelos tampoco se lo explicaron. Pero es que entonces, si seguimos, 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 atapuerca. Claro. Entonces, al final, las raíces están atapuerca, ¿no? Que entonces en algún momento tendremos que parar y tendremos que decir, bueno, pues ahora es el momento de poder entender. Y ahora, algo que dicen siempre las profes de infantil, que son... Bueno, que la verdad que lo tienen todo muy bien estructurado y que se anticipan, ¿no? Yo creo que una de las palabras que mejor define a la profe de infantil es la anticipación, ¿no? Se anticipa a muchas circunstancias. Y muchas de las profes de infantil me dicen, pero Rafa, si es que esto que nos estás contando tú, que cuando dices está basado en neurociencia, dices, y nosotras ya lo sabíamos. Y a lo mejor te estoy diciendo la profe de infantil de 50, 60 años, que está a punto de jubilarse, ¿no? La neurociencia, lo único que ha hecho Diana ha sido constatar... Avalar, ¿no? Un profe de infantil ya sabía, ¿no? Que cuando decimos que este niño... Fíjate, fíjate, Guillermito, qué impulsivo que es, ¿no? Y claro, no caemos, porque no nos han enseñado y no nos ha... Porque nadie lo sabía, porque no es algo que hayamos desarrollado, no nos hayan desarrollado, no caemos y cuando decimos que fíjate, Guillermito, qué impulsivo es, es porque la impulsividad que está en el cerebro más bajo, más de sótano, el cerebro inferior está muy activo. Entonces, como aquí hay mucha impulsividad, se refleja en la conducta. Lo que pasa es que lo que nunca hemos hecho, Diana, ha sido como hacer una radiografía, ¿no? De qué es lo que está pasando en el cerebro e ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que le está pasando a este niño para comportarse de manera impulsiva? Entonces, cuando el niño se comporta de manera impulsiva, me olvido del cerebro, me olvido de la raíz de esa impulsividad y entonces lo que hago es etiquetarle, ¿no? Y criticarle. Porque quieres estar quieto, quieres que nunca paras quieto, quieres que siempre la estás liando. Pensar que es como la conducta solo, ¿no? Es como si fuera conducta y no hubiera aquí un ente que gobernara esa máquina, ¿no? De por decirlo de alguna manera. Porque lo único que nos interesa, Diana, es la conducta. Estoy provocando, ¿no? Porque es lo que vemos. Claro, lo que vemos, lo que es la punta del iceberg. Pero, claro, describir un iceberg solamente en base a la punta, solamente un 5 o un 10% de lo que ves, me parece muy injusto. No digo que la punta no pertenezca al iceberg, pero no es solamente la punta. Como llegar tarde a una obra de teatro, llegar al final y pensar que te has enterado de toda la obra. Es imposible, ¿no? Claro, claro. O que, como has llegado tarde, no te enteras nada y decir, porque es esta obra de que la aguante es infumable. No, bueno, has visto una parte, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues, se debe a que te falta mucha información. Pues lo mismo. O sea, lo que no se ve en el iceberg seguramente te pueda dar información de todas esas necesidades que están sin cubrir, de esas circunstancias familiares, de esos conflictos sociales, de ese problema que tiene en el colegio con un profesor o con un compañero o con su abuela que está ingresada, lo que sea. Y eso hace que no es visible, eso hace que a nivel de conducta se esté manifestando en lo observable. ¿Y qué es lo observable? Pues la conducta. Y entonces nos quedamos solamente en la conducta. Entonces tenemos un decidir en ese punto, un decidir de tener información y de poder trasladarle todo esto a nuestros niños. Por eso, Diana, para mí es tan importante las narrativas, que tú más escuchas 20.000 veces hablar de la importancia de dar una narrativa, de dar una explicación, de poder contarle a los niños no solamente lo que ha pasado, lo que está pasando, pero también lo que puede pasar. Es decir, ahora en estos primeros días de colegio, pues contarles lo que viene, ¿no? Es sorpresa, venga, cariño, que vamos al colegio. ¿Cómo que al colegio, no? Hay que contarles lo que puede venir, lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? Aunque no guste, pero hay que contarlo. Esto recuerdo que lo contabas tú también, bueno, me acuerdo de una anécdota que luego si me da tiempo la contaré, porque además fue en una conferencia que te oí y tengo como una esta vaga de, digo, le tengo que preguntar a ver cómo es, pero tú hablabas de, pues eso, de cuando a nuestros hijos les pasa algo, por ejemplo, que ven un perro al otro lado de la acera y le da miedo y como que lo vuelves a recordar y sin embargo los padres tenemos la tendencia a decir, no, no vuelvas a sacar el tema, no le vas a hablar de eso. Claro, eso es un, bueno, un error que cometemos con todo el cariño del mundo, ¿no? Y lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero lo que hacemos es silenciarles y lo que no podemos hacer es silenciar a una persona, pero a los niños menos, ¿no? No podemos silenciarles porque al final ese miedo va a ir navegando, ¿no? Solo por el cerebro y no podemos permitir que determinadas emociones, determinados impulsos, determinados pensamientos naveguen solos por el cerebro. Hay que acompañarles, hay que llevarles al sitio adecuado porque claro, si resulta que yo tengo miedo ante un perro que me ha ladrado y dejo que naveguen esos pensamientos, esas ideas, esas emociones, esos afectos solos, a lo mejor el pensamiento inconsciente, ¿no? Que es el que va a quedar aquí almacenado en el cerebro azul de este niño. No sabemos por dónde va a salir. Claro, puede ser un... Soy un miedica o es que no me puedo enfrentar a ninguna situación nueva, pero claro, fíjate, he ido a hacer cambio a un perro, me ha ladrado y ya. Pero claro, es que Rafa, nosotros hemos sido criados con menuda tontería, deja de decir tonterías, eso no es nada, deja de... Y claro, como dices tú, silenciarle una emoción a un adulto está mal, pero todavía un adulto puede coger y contárselo a otro, pero un niño, si no tiene a sus figuras de referencia y no está silenciando, como dices tú, no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Por eso, Diana, es tan importante que seamos conscientes para poder hacerlo, ¿no?, de las repercusiones que tiene, dar narrativas adecuadas, coherentes, dar explicaciones y que no silenciemos, porque en el momento en que yo silencio, en que le digo a un niño, tú calla, que a mí no tienes nada que decir, o en el momento en que el niño te va a expresar una emoción, tú dices, vamos a pensar en otras cosas, o venga, mira, 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 lo que está pasando por ahí, les cambiamos o les anestesiamos emocionalmente con los dispositivos, o venga, no, tú come, tú come, ¿no? Entonces les anestesiamos de muchas maneras, al final lo que estamos haciendo es que no les permitimos que conecten. Y yo sé que mamá y papá, cuando hacen este tipo de cosas que son distractores, que seguramente lo hacen inconscientes, claro, lo hacen con muy buena intención, porque no quieren que sus niños sufran, no queremos que nuestros niños sufran, a nadie le gusta que sus hijos sufran, claro. Lo que pasa que no somos conscientes de las repercusiones que tienen, es decir, te estoy tapando la boca constante. Yo no quiero que mi hijo lo pase mal pensando que va a venir una bruja y le va a llevar, no sé dónde, lejos de sus padres, y entonces lo que hago es, venga, 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 vamos a pensar en cosas bonitas, venga, venga. Y entonces le distraigo, o le digo cállate, o no digas tonterías. Eso no existe, eso no existe, tú no has oído eso, nada, olvídate, ¿no? Claro, claro. Y todo lo que el niño nos expresa existe, porque si le digo que no existe, le estoy silenciando, le estoy poniendo la mano en la boca. Y a un niño jamás hay que silenciarle. Todos los traumas, y el trauma, esto lo ha reconocido la APA, la APA que más conductista no puede ser, ¿no? La APA ha reconocido que el trauma es normativo, es decir, es la norma. Todos hemos sufrido traumas, y todos conocemos a gente, niños, adolescentes, adultos, que han sufrido traumas. Por lo tanto, la manera de sanar el trauma, y esto lo explica muy bien Boris Sirusnik, la manera de sanar el trauma es socializándonos, conectando, expresando. No es que no me habla, pero lo dibuja. Es fenomenal, que lo dibuje. Es decir, si no importa que lo exprese de una manera, da igual, lo importante es expresarlo. Y poquito a poco le iremos poniendo palabras a eso. Y a eso nos dedicamos los psicoterapeutas, Diana, ¿verdad? A que suelten a hacer consciente lo que es inconsciente. A todo lo que hay aquí, todo este material que, bueno, lo que Freud llamaba el inconsciente, todo lo que está ahí guardado y que está muy bien sellado, porque hace mucha pupa, vamos a tratar poquito a poco de ir abriendo y que vayan saliendo por cuentagotas, y vamos a ir dándole una narrativa. Vamos a ir dándole un sentido. Vamos a ir dándole una explicación a todo esto. Es como dicen, ¿no? Que si lo hiciéramos, entre comillas, bien, no me gusta hablar de bien y mal en la infancia, no tendríamos que curar tanto en la vida adulta, ¿no? Porque al final los traumas, como dices tú, dan la luz en la adultez cuando en realidad se vienen fraguando desde la tierna infancia en muchos casos. No me cabe la menor duda. O sea, por eso la mejor inversión que podemos hacer es invertir en infancia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es decir, lo mejor que podemos hacer para que los, metafóricamente, ¿vale? Para que los edificios no se caigan es establecer buenas bases, buenos cimientos, buenos materiales y ya está. Y eso no implica que en un ático no pueda haber un terremoto, pero es muy posible que si hay un terremoto en un ático no vaya a afectar a todo el edificio. Ahora, si el terremoto está en la base, olvidémonos. Sé que dos de las cosas de las que tú hablas, que es, si yo me tuviera que quedar con dos cosas que me gustan mucho, lo que cuentas es el apego, lo que es el vínculo y el cerebro, ¿no? El funcionamiento cerebral, porque además lo estás diciendo, ¿no? Cuando eso es un apego seguro, cuando unas bases están bien, es como que puedes empezar a edificar y muchos de los problemas que nos encontramos de conducta vienen un poquito de esa desviación y al final lo que vamos haciendo es como apuntalar, como dices tú, un edificio, pero la base no estaba no estaba sólida. Pero fíjate, yo te preguntaba por lo del cerebro... Pero perdona, Diana, la gente, la gente, hablo en general, la gente no quiere ir a los cimientos. Mira, en este, en verano, en una colaboración que hicimos con Educadores Todos, hicimos una formación a la malla de Miguel y yo con gente de Colombia, ¿no? Con una empresa de Colombia. Y una de las preguntas que hice, muy a propósito, era, ¿cuántos de vosotros creéis que cuando hay una problemática en vuestros hijos, los profesionales, vayamos a la raíz? El 97% de Ana, el 97% y había muchísima gente, había cientos de personas ahí, no sé si recuerdo si eran 500 o 600 personas. El 97% respondió a esa pregunta que querían que fuéramos a la raíz. Pero la experiencia no me demuestra eso. La experiencia me demuestra que lo que la gente quiere es, tú dame una solución fácil, yo te llevo al niño, como si fuese un taller, tú me lo arreglas, yo te lo pago y me lo das nuevo, ¿no? Y es que eso no funciona así, ¿no? Las psicoterapias taller que existen, porque en psicoterapia existe de todo, de todo. Existe todo, sí. De todo, como sabéis, pero eso no es efectivo, no sirve para nada, porque no consiste en arreglar, consiste en buscar cuáles son las necesidades que nos están cubriendo y mamá y papá lo hacen todo lo bien que saben y que pueden. Entonces hay que acompañar a mamá y papá y hay que acompañar al menor. Por lo tanto, queda muy bien decir que todos queremos ir a la raíz y que todos lo que queremos es solucionar el problema desde el nacimiento, pero luego la realidad no es esa, ¿no? Un 97%, es que es una cifra para que se te quede ahí marcada, ¿no? Y es que parece que vamos avanzando rápido, pero luego hay muchas cosas que todavía… Claro, hay muchos miedos, mucha reticencia, bueno, sí. Es que es un poco lo que te comentaba antes de lo del cerebro, ¿no? Que sabemos que las funciones ejecutivas son las que te permiten planificar, enfocarte en soluciones, posponer, y todo esto son funciones propias de un cerebro que ya está desarrollado. Y eso ocurre en torno a los 25 años. Entonces, los problemas los tenemos antes de los 25. La mayoría de los padres, por lo menos en mi caso, me consultan conmigo. El que mayor tiene, tengo gente con chicos de 19, es lo más, 20. Entonces, ¿qué nos está pasando? Si nos están diciendo los expertos, como tú nos dices, es que esas funciones todavía no están desarrolladas, ¿por qué seguimos sin verlo? Claro. Sí. Al final, tendemos a, siguiendo con la metáfora de antes, tendemos a interpretar que, bueno, pues que, sigo metafóricamente, que el vaso que se ha caído lleno de agua en el piso 54 se debe a un problema que hay en el piso 54. Y es muy probable, es muy probable que eso se deba a algo de los cimientos, ¿no? Algo del sótano, algo de la estructura, ¿no? Del armazón, del edificio. O, por lo menos, que esa estructura, que esa base haya influido en que ese vaso se haya derramado en el piso 54. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Pero también es verdad que la sociedad viana que tenemos montada no ayuda para nada a todo esto, ¿no? Es decir, tú dices, a mí me gusta mucho el apego. Digo, pues, ¿qué te voy a contar yo? Y a mí también me gusta mucho. Pero, desgraciadamente, me gustaría decirte lo contrario. Pero el apego, o conocer o profundizar en relación al apego, está limitado. No limitado estrictamente, ¿no? Pero es algo que la gente no conoce. No le da la importancia que tiene. No le da la importancia. Sí, no es comercial, ¿no? Si me permites el término. No, no es comercial. Esto del apego no es comercial. No lo es. Pero, vamos, yo lo tengo clarísimo. No es que lo haya tenido clarísimo de siempre porque, bueno, los dos somos colegas y hablábamos antes, ¿no? De que en la licenciatura, ¿no? Cuando se estudiaba licenciaturas, la licenciatura de psicología, no se habló otra nada de apego, ¿no? Pero, bueno, pues, llegó un punto en que nos dimos cuenta, ¿no? De que esto no era tan importante como nos decían. Que la conducta sí que es importante, pero no es lo único que hay. Y que, bueno, que los primeros lazos, los primeros vínculos son determinantes. Esenciales. Todo lo que nos ocurre en etapa adolescente, en etapa adulta, no diga que tenga la causa directa en la infancia, pero que tenga una influencia en la infancia, no me cabe menos duda. Y por eso es tan importante que mamá y papá estén, en caso de menores, físicamente, en consulta, y en caso de adultos, físicamente, evidentemente. No, porque ya son adultos, pero están presentes. Y hablamos mucho de mamá y de papá en consulta. A pesar de que el paciente tenga 53 años. Sí, justo era lo que te iba a decir. Y es una pena, porque parece que buscas culpables, pero es que, en realidad, yo hoy tenía una sesión con una persona de 50 y tantos años y hemos hablado de su madre, de ese vínculo, no seguro de... O sea, quiero decir que es que al final volvemos siempre a esa tenefancia antes de esos cinco años que son cruciales en la vida de un niño. Claro. Y... Y... Sí, pero no. No, que te iba a decir que no lo hacemos por culpabilizar, sino precisamente porque has dicho tú de que hay que invertir en la infancia, que es aquí donde tenemos que poner el foco. Incluso en terapia yo me encuentro muchos papás que me dicen, quiero que veas a mi hijo, y yo digo, bueno, te voy a ver a ti primero y luego a lo mejor no hace falta que yo vea al niño. O sea, que tiene todavía mucho recorrido. Yo veo pocos niños por eso, porque trabajo con los padres y es donde de verdad se nota el avance en mi caso. No digo si hay otras patologías, otras necesidades, pero volviendo al cerebro, que soy muy pesada, es que te lo preguntaba porque por aquí preguntaba una mamá, ¿cómo puedo reeducar un cerebro adolescente y cómo puedo reeducar un cerebro adolescente y con TDAH? Entonces, ¿cuál es el concepto erróneo? Por decir que hay un concepto erróneo aquí en la pregunta. ¿Qué pregunta más difícil? ¿Cómo se puede...? De primeras, ¿cómo se puede reeducar un cerebro? Ya es de respuesta difícil. Adolescente ya le añade más dificultad. Y encima con TDAH ya esto es de matrícula. De máster. A ver, vayamos por partes. Bueno, reeducar un cerebro implica cambiar muchos cableados. Estamos hablando de reeducar e intuimos que hay una problemática que se está repitiendo constantemente. No es que hoy puntualmente mi hijo adolescente ha tenido un mal día, sino que bueno, esto es algo que se repite. Lo que sea, pero esto se repite muy frecuentemente, ¿no? Entonces, claro, reeducar un cerebro adolescente que tiene 13, 15, 17 años, bueno, sigue el habla de que la adolescencia llega hasta, no sé si decía, 22 o 24 años. Sí, 24. Claro. Con lo cual, imaginaos si tenemos adolescencia, ¿no? Claro, hacer eso es muy difícil. Y una vez más, Diana, volvemos a esa idea de que, bueno, pues que esta sociedad hiperactivada del aquí, del ahora, del ya y de la solución perfecta y mega rápida, y que encima me la den otros, pues no se corresponde con la realidad, aunque mucha gente lo vende. Claro, mucha gente vende todo eso. Entonces, el problema está en que yo quiero eso y la gente me lo vende, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Entonces, claro, reeducar un cerebro en general es muy difícil. Yo creo que ya pasamos a la siguiente fase, ¿no? ¿Cómo podemos reeducar un cerebro adolescente? Porque creo que uno de los primeros pasos que tenemos que dar, las mamis, los papis, los profes, ¿no? De la etapa de secundaria, creo que lo mejor que vamos a hacer es conocer el cerebro. Yo soy un defensor de que para poder conocer, como decíamos antes Diana, para poder conocer el comportamiento, para poder interpretar las conductas, lo que hacen, lo que no hacen, por qué lo hacen, de este adolescente, lo mejor es conocer cómo funciona el cerebro. Y entiendo que a mucha gente esto del cerebro le suene así a anatomía, le suene a algo muy complejo. Medicina, ¿no? Esto el médico y... Claro, claro. Y es cierto, ¿no? Que es muy complejo, pero bueno, afortunadamente tenemos muchos recursos y tenemos muchos profesionales que, bueno, nos encargamos, ¿no? De poder divulgar y aterrizar y hacerlo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. El objetivo, ¿no? Yo siempre para etapa adolescente recomiendo a Daniel Siegel, ¿no? Daniel Siegel tiene el cerebro, el libro de... El cerebro en la palma de la mano, el cerebro del niño y Tormenta Cerebral, ¿no? Y Tormenta Cerebral, que está dirigido a la etapa adolescente y cuando aprendemos juntos del DWA tenéis una entrevista con Siegel hablando precisamente de la etapa adolescente. Entonces, Siegel para cerebro y adolescente creo que es un must, ¿no? Y entonces, bueno, creo que lo primero, luego habrá que hacer 50.000 cosas más, seguro, porque claro, reeducar, recablear un cerebro cuesta mucho. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer qué características tiene el cerebro de adolescente. Y si luego ya nos vamos a la tercera fase y le añadimos que hay que reeducar el cerebro de un adolescente que encima tiene TDAH, pues ya esto es una bomba, ¿no? Porque claro, ya no solamente es la etapa adolescente con todos los cambios que eso implica, sino que encima tenemos un trastorno, un trastorno que, bueno, a función de su gravedad, a función del contexto y a función de muchas cosas, puede añadir un poquito de dificultad o puede ser una auténtica bomba, ¿no? Entonces, claro, si ya de posible los adolescentes tienen un cerebro muy impulsivo, que les hace actuar más desde el cerebro inferior, desde el sótano, que desde el cerebro superior, más pensante y más ejecutivo, pues imagínate un CDH, ¿no? Eso se multiplica por dos. Porque te iba a preguntar, Rafa, lo esperable es que cuando tenemos un niño pequeño su cerebro se vaya desarrollando y cada vez entienda más cosas, sea más sociable, más llevadero, pero luego resulta que llegamos a esta etapa adolescente donde parece que todo lo aprendido se desaprende y entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Una de las preguntas que hacía una mamá cuando puse el sticker, ¿qué podemos esperar de un cerebro adolescente? ¿Se le puede pedir que razone? Preguntaban. Claro, 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 claro que se le puede pedir que razone. De hecho, tiene mecanismos y tiene momentos donde puede razonar. Siempre. No, vamos, yo no razono siempre. Claro. Es decir, que a veces también les pedimos a nuestros adolescentes que, bueno, que sean de foto de influencia. Claro, pero di cuándo es cuando no razonas. No vamos a llamar a tu mujer. Digo cuándo es cuando no razonas tú. Cuando tienes un secuestro amigdalar. Claro, 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 sí, sí. Es decir, como cualquier otra persona, ¿no? Es decir, que una persona deja de poder pensar, de poder ser ejecutivo, de poder ser consciente de lo que está haciendo, de las posibles consecuencias de lo que está haciendo o diciendo o de lo que no está haciendo o no está diciendo, en el momento en que está, sobre todo, el cerebro emocional más activo, en el momento en el que rati, ¿no? El cerebro emocional o el cerebro verde, como llamo yo en el modelo pedagógico de los cuatro cerebros, está muy activo. Entonces, en momentos donde tenemos una emoción muy intensa, en momentos donde estamos estresados, en momentos donde estamos agobiados bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, y me voy a escuchar mucho más, cuando estamos cansados, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío. Es decir, cuando... En muchísimas ocasiones. Claro, cuando nuestro cerebro inferior está activo. Es decir, la palma de la mano, el cerebro más instintivo que llamamos, y luego el dedo gordo, que sería lo que es el cerebro más inferior. En esos momentos, no es que sea difícil, es que es... Yo diría que es imposible poder pensar, pero... Incluso, incluso cuando estamos en situación de miedo, ¿no? Esto que decimos es que no razona, es que no perdona, ¿no? Le estás intentando. Cualquier emoción, Diana, cualquier emoción que estemos experimentando o que estén experimentando nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros alumnos, me da igual, si es que todos estamos hechos de la misma pasta. Entonces, cualquier emoción intensa, hablemos de miedo, hablemos de rabia, hablemos de tristeza, hablemos de alegría, hablemos de celos. Es decir, cuando nuestros niños sienten celos hacia sus hermanos, no piensan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como somos tan conductistas, lo que hacemos es tratar de decir, pues es que no lo entiendo, es que esto no puede ser, es que fíjate, es que tú también tienes esto. Entonces, razonamos. Y el niño está ahí como diciendo, ¿y este qué le pasa, no? Y al final el niño lo que necesita es comprensión, ¿no? Esto ya lo decía hace muchísimos años Jesús Puente, ¿no? Lo que necesitas es amor, ¿no? Y antes lo decían los Beatles, ¿no? Unity is love. Es que lo que necesitamos, en esencia, es amor, es comprensión. Pero fíjate que es tan cierto lo que dices y la frase que decimos los padres es, sí, claro, encima como se está aportando, le voy a dar un abrazo, le voy a dar amor. Ya lo que faltaba, ¿no? Claro, una vez más, sociedad conductista, donde lo único que me importa es que el niño me ha montado el pollo en el supermercado o el niño me ha metido un empujón o el niño... Sí, pero en el momento en que tú hijo te mete un empujón o te insulta o te agrede o agrede a tu hermana, a su hermana, ese es el momento donde más te necesita. El momento en el que estáis en el parque o el momento en que estáis en el campo de fútbol y está en su partido, el que no te necesita, de hecho ni se acuerda de ti, no le sirves. ¿Por qué? Porque está en fase de autonomía. Donde necesita todo lo contrario, que es la protección, es en los momentos de desregulación. Es el momento en el cual él está con la ratia a tope y tú estás con... o deberíamos estar, ¿no? Que no siempre estamos con el bali ahí, con el voce, ¿no? Pero lo que necesitamos, ya no solamente ellos, sino todos, cuando estamos desregulados, es alguien que esté regulado. Cuando tú y yo tenemos un conflicto o había una situación que nos ha afectado mucho emocionalmente, que esto nos ocurre prácticamente todos los días, buscamos, ¿qué buscamos? Casa, buscamos protección, buscamos comprensión, buscamos escucha. Y entonces yo llamo a mi mujer, yo llamo a mi marido, yo llamo a mi padre, yo llamo a mi hermano, yo llamo a mi íntima amiga, a quien sea, alguien que yo sé que me va a poder aportar casa. Y entonces, ¿qué es lo que pretendo? Soltar el conflicto que tenía con mi jefe y fíjate lo que me ha dicho y lo único que espero es que me escuche, que me comprenda. Porque si lo que me encuentro es un ¡Buah, pues chica! No sé por qué te pones así, al final es echarle leña al fuego, ¿no? No provoques a la lagartija que dice Segel, ¿no? Pues lo mismo, al final lo que todos necesitamos es, y esto lo sabes tú mejor que nadie, sentido de pertenencia, es decir, que seamos, que me sienta perteneciente a tu grupo, a nuestra relación, a nuestra amistad, a nuestra familia. Y claro, cuando eso no se... Claro, pero fíjate, claro, qué difícil, ¿no? Cuando me dice una madre, es que ha llegado y me ha hablado de mala manera. Digo, entonces tú le has dicho, cariño, háblame bien, no es manera de hablar a tu madre. No, no, le he pegado cuatro voces. Claro, al final, lo que dices tú, ¿no? Respondemos con otro cerebro, que supongo que es por el contagio también de emociones. Sí, es normal. No hace falta que nos sintamos culpables por eso, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer responsables. Pero es un error muy frecuente, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso es lo que hemos grabado a fuego. Entonces, claro, como tú, hijito mío, de cinco años, no me haces caso, ahora no te voy a hacer caso yo. Pero no nos damos cuenta, Diana, de que la relación que tenemos con nuestros hijos es vertical. No puede ser así, ¿no? O no debe ser así. Entonces, si mi hijo no me hace caso porque está muy enfadado, pero el motivo es X. Da igual. Es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Y entonces digo, ah, ¿cómo tú no me haces caso? Pues ahora tampoco voy a hacerte caso. Te voy a hacer algo para que te des cuenta lo que, claro, estamos cayendo en su mismo juego. Entonces, lo que hay que hacer es demostrarles que, a pesar de que, esto es como cuando entre ellos, ¿no? Como dicen, ah, pues como tú lo has compartido conmigo, yo tampoco voy a compartir contigo. Y entonces yo les digo a mis hijos, digo, no, 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 al contrario, con mayor motivo, como tu hermana no comparte contigo, tú comparte con ella, claro. Y así le demuestras, y así es como que veas qué caballero soy, que yo sí que comparto contigo cuando tú no lo haces. Y ya está, sin enfado y sin nada, no te preocupes. No quieres compartir conmigo, no lo compartas. Pero que sepas que yo voy a compartir contigo. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Porque no caigo en el juego. Y además, fíjate que tú tienes los niños pequeños que rápido aprenden, cómo copian, cómo imitan y cómo lo quieren hacer bien. Porque yo, incluso los míos son más mayores, porque el mío pequeño tiene 7 años, pero a mí me sorprende cuando les digo, pero tú dile a tu hermano que no sé qué, y le oigo que va y se lo dice. Y digo, ojo, si funcionará tan bien con los adultos. Porque nos cuesta un montón, porque enseguida decimos, sí, eso no lo voy a hacer, eso no va a funcionar, eso yo no lo digo. Pero, sin embargo, los niños están deseando portarse bien, o sea, están deseando estar bien y solo necesitan eso, que les pongamos bien. No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Yo siempre comento que cuando un niño tiene que elegir entre estar vinculado con mamá y con papá, o que mamá y papá estén contentos con él, versus encontrarse el niño bien o mal, el niño tiene clarísimo, el niño tiene clarísimo, es decir, prefiere en el 100% de las ocasiones que mamá y papá estén a gusto con él, a pesar de que eso acarree una serie de síntomas. Es decir, entre la desregulación, entre la problemática, versus la vinculación con mamá y con papá, los niños lo tienen claro, lo tienen claro de un inconsciente, no le preguntemos esto a los niños, pero eso está grabado a fuego, eso está en nuestros genes. Incluso puedes añadir que antes que sentirse ignorados y no vistos y que no pertenecen, prefieren portarse mal y llamar nuestra atención de manera equivocada. Claro, claro, porque es una manera también de sentirse vistos, de sentir que nos interesamos por ellos, aunque sea para regañarles y aunque sea para castigarles. Rafa, se nos ha ido ya la hora del directo y te tengo que hacer una pregunta que se repite ya muchas veces y ya te dejo descansar. A ver, cerebro y pantallas, ¿qué decimos de eso? Porque, ¿qué opinas tú de las pantallas, las nuevas tecnologías, cómo afecta al cerebro? Ya sé que en la infancia y tenemos muchas recomendaciones, pero ahora en la adolescencia, que parece que se nos ha ido de las manos, ¿qué opinas? Bueno, pues, a ver, yo trato de que seamos lo más sensatos posibles y, desde luego, no hay una pauta rígida, ¿no? Muchas veces, bueno, pues, las mamás y los papás nos piden pautas rígidas, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo puede estar mi hijo adolescente jugando los videojuegos un domingo? No sé, la verdad que no lo sé. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de determinadas variables, es decir, va a depender mucho de la edad del niño, va a depender mucho de otras circunstancias y va a depender también de las circunstancias de la familia. Entonces, bueno, yo creo que consiste en que, que seamos conscientes de que los dispositivos tecnológicos, los videojuegos, los ordenadores móviles, desde luego, están aquí y han venido para quedarse. De hecho, estamos haciendo ahora un directo a través de un dispositivo tecnológico y aportan muchas cosas positivas. Lo malo, que es lo que estamos alertando o lo que nos están alertando en los últimos años, es la exposición prolongada y durante muchas horas. Es decir, estamos hablando de más que un uso, de un abuso. Porque tú has oído, ¿no?, la noticia esta de China, la has oído, que ha prohibido el uso de videojuegos a menores de 18 durante menos de tres horas a la semana o algo así, creo que ha dicho que lo prohibía. Y bueno, por un lado me parece bien y por otro lado me parece mal. Es decir, que al final luego cada uno tiene sus circunstancias. Es decir, que habrá familias que... Que lo sepan gestionar. Claro, claro. Y otras familias que llegan por minas, que es la única... O el uso que se haga, ¿no? También... Claro, claro. Una vez más vamos a la raíz, ¿no? Es decir, al final muchas veces los adolescentes que están tantas, tantas horas es el mecanismo de defensa que tiene que salir a la supervivencia, ¿no? O sea, de sobrevivir y de salir a la superficie. Entonces, bueno, dependerá. Dependerá de cada caso. Yo creo que no consiste en que seamos rígidos, ¿no? Porque... Yo me leí correcientemente... Eso te iba a preguntar, sí. Me he leído recientemente... En verano. Me leí el libro de niños pantalla. Claro, eso te da. Y bueno, ahí hablan de casos... Bueno, son casos muy, muy, muy difíciles, ¿no? Abusos y adicciones muy, muy, muy potentes, ¿no? Pero claro, los efectos que tienen... Este tipo de situaciones son muy peligrosos. Muy peligrosos, ¿no? Porque llega un punto, Diana, en el cual el niño está tan, tan, tan metido en el videojuego. Está tan metido en un mundo que no existe que lo que hace es actuar en su vida real como si estuviera en el videojuego. Es decir, que la vida real la siente como un videojuego, ¿no? Y bueno, de hecho, muchas de estas situaciones tan desagradables, ¿no? Que ocurren muy frecuentemente en Estados Unidos, ¿no? De un adolescente se cuela en una escuela infantil de un colegio y mata a no sé cuántos niños. Son niños que están metidos en ese tipo de videojuegos. Y esa es su vida. El jugar, jugar y jugar, ¿no? Había casos que tenía... No, que me estaba acordando que es verdad que decían que en nuestra época también había películas bélicas y también, pues, tienes, yo qué sé, Star Wars, aunque ahora cada vez ha ido más bélico, pero tienes películas donde había asesinatos indios contra vaqueros. Pero un poco la diferencia es que en los videojuegos tú eres el protagonista y eres el que realizas la acción, mientras que cuando estás consumiendo una película eres espectador. Y eso, claro, está cambiando mucho. Pero cada vez son más activos con esto del Fortnite o juegos donde... Que luego al final, si ves el juego, no sé si lo conoces, mezclan mucho infantil con cosas de adultos y no sé si lo hacen por engañar también al cerebro. No sé si es una manera... Sí, sí, sí. ...como de meterte sin que tú te estés dando cuenta. No me cabe la menor duda de que todo eso está más que estudiado. Más que estudiado, porque dicen que además que detrás de los videojuegos hay psicólogos. Sí, sí, sí. No me cabe la menor duda. Desde luego ya está. Se hace para vender y ya está. Pues vamos a poner en marcha todo nuestro... No nos vamos a asombrar ahora, ¿no? Y luego también, Diana, que los videojuegos de hoy en día son tremendamente realistas. Es decir, es que eso es una auténtica pasada, ¿no? Las imágenes, los gráficos... Es decir, es que es algo muy, muy, muy real, ¿no? Entonces, claro, al cerebro le cuesta, ¿no? Siempre hemos escuchado... Y nos parecía a nosotros que era realista el Atari este que movías una vallita y sujetabas la bola. No sé si tú jugabas ese. Sí, sí, sí. O el Tetris. Me ha gustado mucho el Atari. No he sido yo muy fan de... Yo tampoco, sí. No he dedicado mucho tiempo a las videoconsolas, pero me acuerdo del Atari, de la Nintendo y de la Sega Mega Drive y, por supuesto, de la Game Boy, ¿no? Pero sí, sí, claro. Nos parecía una verdadera locura. Un descubrimiento, ¿no? Y claro, es que lo de hoy en día es que es una verdadera pasada. Entonces, claro, llega un momento en que el cerebro no sabe si esto es verdad o no es verdad, si es real o no es real, porque no lo distingue. Entonces, claro, pues yo creo que tenemos que ser muy cautos y que cada familia tiene sus circunstancias y tiene sus maneras de llevar a cabo determinadas problemáticas, determinadas situaciones. Pero cualquier adicción, ¿no, Diana? Cualquier adicción, sea a videojuegos o sea a la comida o sea a una droga o sea a la compra compulsiva, me da igual, se debe, bajo mi punto de vista, a una necesidad que no está siendo cubriota. Entonces, yo la cubro con una conducta que es repetitiva, ¿no? Que es compulsiva. Y esa es mi válvula de escape. Esa es mi bombona de oxígeno. Y por eso, lo que no puedo hacer es cortarle la mano para que deje de jugar, sino que toque a la raíz. Esa es la... También te diré que hay muchos adultos enganchados a videojuegos, ¿eh? El Candy Crush Saga tiene muchísimos adultos que son adultos. O sea, quiero decir que al final... Bueno, y a redes sociales y móvil y al correo electrónico. Los workaholics, ¿no? Que esto se puso de moda hace muchos años, ¿no? Los workaholics, estas personas que necesitan del trabajo para sentirse realizados, para sentirse vistos. Es decir, todas las necesidades básicas de contenido emocional las encuentran en el trabajo, ¿no? Bueno, pues no consiste en que ahora vas a dejar de trabajar para que te... No, no, no le quites la muleta. No le quites la muleta. Vamos a trabajar la reina. Y la muleta se caerá sola. Se caerá sola, no la necesitarás. Pero de primera vez no te puedo quitar la muleta. Bueno, Rafa, que muchísimas gracias. Se han quedado... ¿Se ha pasado colando esto, Diana? Ya a mí también, pero Instagram nos dice que no podemos ser workaholics. Así que nos manda a dormir. Que, bueno, que yo te veo, si puedo, en breve en esa feria del libro. Claro que sí. Con tu libro nuevo, con tu cuento. Así que nada, que muchísimas gracias. Que ya sabes que siempre es un placer. Y aprovecho también para darte las gracias por tu contribución en mi libro, que también escribiste además un capítulo sobre el apego, que es una de las cosas que me parecen fundamentales. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que nos han estado viendo, muchísimas gracias por estar aquí conectados a estas horas de la noche. Gracias a ti. Tengo pendiente de leer tu libro, que tengo una pila de libros por ahí pendientes. Tengo muchas ganas de rincarle el diente. Ya te sabes todo lo que hay. O sea que no tengas prisa. Lo tengo pendiente. Igual hay cosas que te ayudan con los niños. Eso seguro. No, no. Hay cosas que me van a aportar muchas. Muchas herramientas y mucha conciencia. Nada más. Seguro. Me queda la menor duda. De todos los libros y de todas las conferencias se saca. Se saca, sí. Eso es verdad. O por bueno o por malo, ¿verdad? Pero siempre se saca. En tu caso, por bueno. Siempre sacan cositas. Así que me agradezco por escribirlo y por invitarme. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Rafa. Un besito, Adriana. Cuídate. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. 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 Gracias.